Aunque la Fiscalía sostiene que por la hija del director de la Unidad Nacional de Protección se pagó rescate, él sostiene que no lo hizo y que la cuenta desde la que salió el dinero no es suya. El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, llamó esta mañana a Noticias Uno para negar que pagó una extorsión por el rescate de su hija Daniela. La fiscal Elena Contreras reveló ayer, durante la audiencia de captura contra los tres secuestradores, que Mora Arango le entregó 20 millones de pesos a los sujetos en un bolso. Fue contactado por el padre de la víctima a fin de trasladarse hasta el lugar donde le iban a entregar a su pequeña niña y a cambio tenía que entregar un bolso. Diego Fernando Mora añadió que cuando secuestraron a su hija, los captores lo llamaron para exigirle 500 millones, pero él como estrategia les dijo que ofrecía 20. Frente a esta respuesta, el sujeto le dice que posteriormente lo llama para que le tenga una propuesta al jefe o de lo contrario venderían la niña. El dinero supuestamente fue retirado en una sucursal de Bancolombia. Pese a la versión del director de la Unidad de Protección, en el lugar donde fueron capturados los secuestradores, encontraron 17 millones 550 mil pesos en efectivo. En cuyo interior se encuentran 17 millones 550 mil pesos. Ni los secuestradores ni el padre de la víctima aceptaron recibir y dar los 20 millones de pesos que investiga la Fiscalía.